Me gusta cuando bailas así Baila Ama Canta Baila Ama Canta Me gusta cuando bailas así Baila Ama Canta Me gusta cuando bailas así Me gusta cuando bailas así Que el tiempo es tiempo y no retorna Baila Ama Canta Me gusta cuando bailas así Baila Canta Ama Me gusta cuando bailas así Baila Canta Ama Me gusta cuando bailas así Me gusta cuando bailas así Baila Ama Canta Baila Ama Canta Me gusta cuando bailas así Me gusta cuando bailas así Baila Ama Canta Me gusta cuando bailas así Baila Canta Baila 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 Canta Baila Canta No